El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, calificó los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin rumbo y con un populismo al extremo. Insistió en que no es resultado sino pura palabrería. Fox Quesada indicó que proponer una transformación al país sin orden y sin sentido han llevado a la nación a un rumbo totalmente equivocado. A pregunta expresa por medios de comunicación sobre su opinión ante la despenalización del uso lúdico de la marihuana, detalló lo siguiente. Total, absolutamente total en el tema de la violencia, en el tema de la pobreza, en el tema del orden público, en el tema del gobierno y la gobernabilidad, en todo es un desmadre. Oye, en materia de la marihuana, ¿qué piensa usted de lo que dio la... ¿Qué se puede hacer un calmante para situaciones tan complejas como la que tenemos? Yo creo que el cannabis es sin duda una medicina que resuelve una buena parte de problemas pero que no resuelve todos y qué bueno que ya la Suprema Corte tomó la decisión y adelantó al Congreso y al Ejecutivo. Ahora ellos están obligados a regular a que el COFEPRIS empiece a emitir permisos y autorizaciones y que esta industria tenga su potencial, tenga la inversión que requiere, tenga la generación de empleos y tenga el pago de impuestos y el crecimiento económico. TV4 Noticias